Hoy en Tiempo Después hablaremos de la historia de los cementerios y de cómo ha cambiado nuestra relación con la muerte a lo largo del tiempo. Hablaremos desde cuando la gente se enterraba en los templos, en las iglesias, hasta la inauguración de nuestro querido cementerio presbítero maestro. Hoy a las 11 de la noche, los cementerios y el culto a la muerte.